SEBASA EN OTAR EL SIMPLE Se basa en Otar el simple, quien fue protegido de Freya en la mitología nórdica. Otar es uno de los dos únicos nivel 7 del mundo. La magia de Otar y Lisbini se basa en Yldisni, el jabalí de Freya, que en realidad era Otar disfrazado. En realidad a Otar le tomó solo un año convertirse en nivel 2, ya que solo comenzó a entrenar un año después de obtener su falna. Según su hoja de estado en el episodio de Freya, Otar tiene un total de 237.700.000 valis. Es un millonario. Alfia era significativamente más joven que el resto de los ejecutivos de la familia Hera. El autor dijo que habría logrado vivir más si hubiera decidido ir con Belle gracias al poder de la madre y se habría convertido en la jefa final de sus novias. Aunque el concepto de escenario de nacimiento de Belle se estableció desde el principio, Alfia no formaba parte del concepto inicial. Silentius En significa Silentium en latín, mientras que Eden es una palabra para referirse a un lugar donde uno es feliz. Eso significa el poder más poderoso de Alfia, un lugar feliz. Originalmente Ryu se refería a Belle por su apellido llamándole Crannelsan. A pesar de esto se había referido a él dos veces por su nombre, una vez durante la batalla del Goliat Negro y la segunda vez después de que fue golpeado por la cola del Jokerrat. Después de su regreso al piso 37 ya se refiere a él por su nombre. Ryu una vez recibió una recompensa de 80 millones de valis por su cabeza. El autor reveló que el cumpleaños de Ryu es en marzo. El autor mencionó que Ryu subió de nivel hasta el nivel 4 a un ritmo de un año a año y medio. Y según el autor, Ryu es más fuerte que Anakite Oton, quien es uno de los mejores aventureros de nivel 4 en horario. En la novela web, Tiona se llamaba Elna, aunque su nombre se cambió a la novela ligera porque era demasiado similar al nombre de Eina. Tiona aprendió a sonreír después de que le leyera la historia de Argona en su infancia. Al crecer en Telskyura, la historia de héroes había sido la única fuente de entretenimiento que tenía. Está la teoría de que ella se quedará con Belle debido a la historia de Argona. Se rumorea que Aiz rechazó mil solicitudes para tener un noviazgo con ella. La comida favorita de Aiz es el Yagamara Kun. La magia de Aiz, Ariel, lleva el nombre del espíritu del aire de la obra de William Shakespeare, La Tempestad. Aiz solo tuvo 149 palabras de diálogo la primera temporada del anime de Almachi. El autor mencionó que Aiz subió de nivel 4 a una tasa de un año y medio en cada nivel. Debido a que Aiz llamó a Ryu por su apellido, todos excepto Astra comenzaron a hacer lo mismo. El alias y la magia de Aiz se basan en The Scarlet Pimpernel. Originalmente el autor planeó que Revis y Aiz fueran la misma persona, pero descartó la idea debido a lo cruel que habría sido para Ryu. Según Alfia, era la aventurera con mayor potencial de todo horario. Anakiti y Raúl se unieron a la familia Loki al mismo tiempo alrededor de 8 años antes de la era actual. Anakiti es considerado uno de los mejores aventureros de nivel 4 en horario. Originalmente Anakiti era solo un personaje sin trascendencia, sin nombre y sin diseño. Pero el mangaka de su oratoria la dibujó de una manera que le gustó tanto al autor que decidió crear un personaje de ella y agregarla tanto a los juegos como a las novelas. Y el nombre de Anakiti se debe al hecho de que fue diseñada durante el otoño. Al contrario de su nombre, Argonaut se basa en Teseus, quien es conocido por luchar contra el Minotauro con la ayuda de Ariadne. Sin embargo, se considera que Teseus era parte de los Argonauts. Argonaut comparte muchas similitudes con Don Quijote, como luchar contra molinos creyéndose gigante, exagerar sus hazañas y tener una persona con sentido común que lo siga a pesar de conocer su personalidad. Los alias de Vith, Van Argar y Ferry son los nombres alternativos del lobo Fenri, uno de los hijos de Loki en la mitología nórdica. La magia de Vith, Aeti, es el nombre del lobo, un hijo de Fenri que persigue la luna por el cielo en la mitología nórdica. El nombre de Vith es muy similar a la palabra francesa Vite, que significa bestia. La habilidad de Vith, Ulf Heun, toma su nombre en el idioma nórdico antiguo. Según el autor, Vith es más fuerte que caes en un duelo puro si usa Aeti y cuando hay luna llena. A pesar de haber nacido en diferentes lugares, Chloe y Runoda son similares en una variedad de formas diferentes. Ambas perdían a sus familiares a causa de la violencia. Ambas nunca sintieron lo que era tener una familia real y no tenían amigos. Ambas llegaron a horario casi al mismo tiempo y fallaron en su primera misión. Vivían una al lado del otro en el mismo complejo de apartamentos en el mismo piso. Ambas no tienen ninguna intención de vivir con su familia incluso después de retirarse. La magia de Haruhime Uchi de Nokosuchi se basa en el legendario martillo mágico japonés de la fortuna. Es el miembro de la familia estia que más tiempo pasa con estia. Es el personaje femenino que más intimidad tiene con Belle Cranet de lo que va en la serie. Y el autor dijo en una entrevista que es el personaje que más va a crecer en la historia. Originalmente a pesar de la insistencia de su editor el autor planeaba no dejar que Lily subiera de nivel para representar a los intalentos. Sin embargo después de releer los volúmenes anteriores al volumen 15 decidió dejar hacerlo ya que pensó que sería extraño si no lo hacía después de todo lo que pasó. El cancho utilizado para Artel Aziz es una referencia al idioma Eno Shita no Chikaramochi. Que significa héroe anónimo o persona que realiza una tarea ingrata. La magia de Lily Cinderella es una referencia al personaje de cuento popular. Mikoto es experta cocinando habiendo cocinado a menudo con las otras mujeres del orfanato usando suministros limitados. Y es lo suficientemente hábil como para ganarse el elogio de este a quien es una ardienta amante del Yagamara-kun. Yata no Kurogarasu y Yato no Shiragarasu de Mikoto es una referencia de Yata no Karasu que fue enviado para guiar a Shinju Tousei a Yamato. El nombre completo de Mikoto es una posible referencia a Yamato Takeru no Mikoto. Uno de los pasatiempos favoritos de Mikoto es relajarse en un baño de cipreses o en una fuente termal. Incluso tiene su propio ritual por lo que pasa antes de entrar al agua. Mikoto es considerada por los demás dioses que es igual de bella que Ice Wall Star. Bella alcanzó el nivel 2 en un mes y medio, el nivel 3 en un mes y el nivel 4 en dos meses. Bella apareció en todas las portadas de la novela dirigida del Danmache excepto en el volumen 8. Actualmente solo Estia, Riberia, Icefield, Hermes, Lily, Wolf, Mikoto y Aruhime saben que Bella superaba los límites de sus habilidades. El autor declaró que no quiere cambiar la edad de Bella a lo largo de la historia que es una de las razones por la que no quiere que la historia dure más de un año.